Este canto es dedicado para un hombre que fue un gran ejemplo para nuestras vidas Un hombre que amó a su Dios hasta el final Que con su ejemplo nos enseñó a nunca rendirnos Y que siempre pongamos nuestra fe en Dios Para mi tío Helio de Boca Negra, Dios le ha llamado a casa Pero su testimonio y ejemplo seguirán vivos en esta tierra He comprendido el camino a la batalla Nunca debemos detenernos a tantas trampas Que siempre pone el enemigo en el camino Para quitarnos el deseo más querido Hay tanta gente que se pierde sin saber Que hay una fuente de esperanza y nueva vida Que se encarnó para morir por sus pecados En una cruz donde allí fue crucificado Allí murió por ti y por mí Frente a aquel pueblo Que le injuriaba, le castigaban sin piedad Y por sus labios transitaban unas palabras Que fueron muestras que fueron muestras de su amor Y gran valor No te rindas Aunque sientas que la vida se te acaba Aunque digas que tu vida cueste nada Sigue en pie y animado Sigue en pie y animado No te rindas No te rindas Pues al final de la batalla Tú tendrás Una corona y una vida Eterna Para siempre, jamás Hay tanta gente que se pierde sin saber Que hay una fuente de esperanza y nueva vida Que se encarnó para morir por sus pecados En una cruz donde allí fue crucificado Allí murió por ti y por mí Frente a aquel pueblo Que le injuriaban, le castigaban sin piedad Y por sus labios transitaban unas palabras Que fueron muestra de su amor Y gran valor No te rindas Aunque sientas que la vida se te acaba Aunque digas que tu vida cueste nada Sigue en pie y animado No te rindas Pues al final de la batalla Tú tendrás Una corona y una vida Eterna Para siempre, jamás Para siempre, jamás Para siempre, jamás No te rindas Jamás 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 ¡Gracias!